Lo veo de regreso en un reality, ya es que él se dio a conocer mucho en un reality, lo veo de regreso o en un programa de las mañanas allí en la empresa, lo veo de regreso Javier Posa y le va a ir muy bien en este reality, ahí se va a estar comentando que a lo mejor tienen que dejar su programa de radio para irse a este reality o a este programa que vaya a tener con esta cadena de televisión, Javier Posa lo veo de regreso con un reality, a lo mejor algo de bailando.